Maestra, primero que nada, para mí es un gusto y un orgullo poder entrevistarla. Platícame, ¿qué significa para ti la presentación del día de hoy aquí en Guadalajara de este gran concierto? Pues estoy feliz, primero porque volver a Guadalajara es un placer enorme. Los extrañaba muchísimo, tenía un ratito que no venía por acá. Y la oportunidad de sumarme a este espectáculo y venir a esta ciudad, pues es doblemente gozoso. El espectáculo es bellísimo, primero porque tenemos el gran cancionero mexicano, cancionero mexicano romántico sobre todo. Y la orquesta, la maestra Alondra de la Parra, las voces increíbles de Huica y de Pitingo, pues me gusta muchísimo lo que va a pasar hoy esta noche, yo creo que van a salir muy contentos de la experiencia, porque yo he sido testigo de lo que está pasando ahí en cada momento, no solamente lo que a mí me corresponde en mi parte como intérprete, sino en general todo el espectáculo es muy bello, muy hermoso, los arreglos son espectaculares. Yo creo que siempre una experiencia con orquesta, quienes no lo han vivido, no se la pierdan, porque todas las formaciones, puede ser un grupo, una banda, pero una orquesta sinfónica tiene una profundidad sonora muy distinta y muy bella. Y si escuchamos las canciones de Manzanero, de Manuel Esperón, de Consuelito Velázquez, de Juan Gabriel, con ese formato se dan cuenta de lo que es una hermosa canción cuando alguien la sabe arreglar. Y luego, bueno, pues, mejor ya no les digo, porque van a llorar, yo he llorado en momentos de presenciar este espectáculo, porque sí hay momentos muy vibrantes, muy emocionantes, realmente no se lo pierdan, y yo feliz de terminar este año 2022 con este espectáculo. Y con tu amplia trayectoria también que vas a brindar sobre el escenario, ¿qué diferencias consideras que hay de las presentaciones que ya se ha hecho a este concierto? Pues son distintas, yo ya he trabajado con orquestas desde hace varios años, cantando con algunos tenores mexicanos importantes. Sí es una experiencia muy hermosa, no sé cómo explicarlo, porque sí sientes la cantidad de músicos que están junto a ti, tú con ellos, te tienes que concentrar, porque tú lo oyes tan bello como tocan los instrumentos y te distraes. Pero ya cuando te metes en la situación, pues ya se vuelve un todo, la voz, la canción, la orquestación. Y aquí va a haber un momento donde vamos a cantar los tres. ¡Ay, qué padre! Huica, Pitingu y yo cantaremos una canción de Juan Gabriel, que yo creo que les va a gustar, con eso cerraríamos el espectáculo, y es un momento muy bonito. Pues muchas gracias, maestra, para mí fue un honor. Por último, tenemos regalitos para todo el público, ¿cinco? Sí, hay cinco pases dobles para quienes quieran y se atrevan a vivir una experiencia distinta. No se la pierdan y tú sabrás con ellos cómo los reparten, cómo llegan para que los adquieran, pero de verdad no se lo pierdan, no siempre llegan espectáculos de este tipo. Gracias, maestra, un gusto. Gracias, linda. Gracias. Gracias.